Bueno, en la comunidad de Kiwa existe la señora Pascual Hernández, que popularmente se conoce como Pascualita, una señora que es productora de todo lo que consumimos en la zona baja. Ella es quien nos va a preparar la arepa agria. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos los picos del maíz amarillo. Se agarra, ¿verdad? Y se pone a fermentar un día antes para que salga la arepita agria. Esta burbujita que ustedes ven aquí es porque está fermentada. Ahora vamos a la preparación. Vamos a moler el maíz fermentado. Bueno, vamos a poner por aquí la hoja, poquitico a poco, porque él es muy duro, porque son picos. Esto es fuerte, moler, porque ya uno está muy civilizado. Ya parece que no quisiéramos hacer estas cosas, pero hay que enseñárselo a los muchachos, a los jóvenes, muchachos que necesitan aprender para que no se les olvide lo de los antepasados, que somos nosotros. Estamos viejitos ya, y queremos que ellos aprendan. Molemos apuraditos, y sale la masa. Bueno, ya aquí estamos listos. Bueno, vamos a echar la masa aquí. Aquí sacudimos la bateita, después le echamos el papelón rallado, ¿verdad? Toda en general va a agarrar gusto del papelón. Cerramos el cambur, pongan cuidado, vean ustedes. Vamos a rallarlo rapidito. Aquí vamos. Están viendo, ¿verdad? Ustedes están aprendiendo porque ustedes quieren aprender. Qué bello. Cuando nosotros estemos más viejitos, que ya no podamos hacer esto, vienen ustedes. Y tal vez hasta vienen aquí a la casa, hacernos también las arepitas de agrio. Amasamos poco a poco. Miren, pongan cuidado cómo se amasa. Pero esto es poco a poco. ¿Para qué? Para que no les queden, como te digo, turrumoticos del maíz. Te voy a hablar en criollo, turrumotico. Estoy hablando en criollo, campesino. Aquí está la masa lista, ¿verdad? Pero usted le va a agregar un poquito de harina de trigo. ¿Para qué? Para que te quede más suave. Mira, pon cuidado cómo tú se la vas a echar. La regadita, ras, 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 se la echas, se la vas echando, vuelves de nuevo, ras, sigues amasando, sigues amasando, dándole, dándole, hasta que ella agarre su temple, ¿verdad? ¿Tú sabes qué se hace con esto? Lo que llaman la manduca. Pero como no estamos buscando fritura, porque la fritura pone a la gente muy gorda, sino que estamos buscando, es más bien una cuestión, que se coma y que sea natural. Agarró ya su temple para llevarla al budare. Busca la hoja y el cambur, pues, para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, gente, picamos las hojas, picamos y las ponemos en el budare. Nos llevamos la masa, ¿verdad? Nos llevamos la masa, la echamos arriba de la hoja, luego desplayamos la arepita, ¿verdad? Y vamos a buscar aquella hoja que está allá. La colocamos encima, ¿verdad? Esperamos unos minutos, ¿verdad? La dejamos hasta que ella, más o menos, agarre la consistencia. Es más, tenemos que cocinarla bien, porque es maíz, y el maíz es muy peligroso. Si uno se lo come crudo, aburre la arepa. Trato de voltearla, porque después se está quemando. Ahí está. Luego la levantamos del otro. Mira, ¿ves? Tú la levantas de este ladito. ¿Viste cómo la levantaste? Luego que la quites de las hojas, la pones en el budare de nuevo, porque hay que terminarla de cocinar. Esta es la arepita agria, que se hacía antes aquí en Guama. O digamos aquí en Kiwa, que dicen que hasta Kiwa manda Guama, ¿verdad? Ahora, eso queda rico. Y ustedes la van a comer, y después ustedes, cuando ya estén como nosotros, le van a decir también a sus hijos, hijos, es así que se hace esto. Para que sus hijos aprendan y nunca se pierdan estas tradiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.